La política es construir y es avanzar. Nosotros estamos mostrando a todos los españoles el camino de la justicia social y de la esperanza. ¿Alguien recuerda un solo avance en derechos y libertades de la derecha? ¿Uno solo? Nadie lo recuerda porque no existe. Ya va siendo hora de que digamos bien alto que lo mejor que le ha pasado a este país lo hemos hecho los socialistas. Es el momento de unirnos y de unir España. Es el momento de sumar fuerzas en toda España. Este es el momento del Partido Socialista porque solo nosotros podemos hacerlo. A seguir avanzando por una España mejor y por los españoles. Tenemos las herramientas, tenemos la capacidad y tenemos cantera. Estamos para ser útiles, para ayudar a quien más lo necesita. Y estamos detrás de cada avance, de cada conquista social, de cada derecho y seguiremos estando. Cuando defiendo la libertad y la democracia, no es para nosotros. Es para los que no piensan como yo y para los seres humanos. Somos socialistas por el ejemplo de Pedro Cerolo en favor de la diversidad. Por el ejemplo de Carmen Albor y Carmen Chacón en defensa de la pluralidad. Por el ejemplo eterno de Ernest Lluch en nombre de la libertad. Y por el ejemplo de Alfredo Pérez Rubalcaba, trabajando siempre por la paz. El Partido Socialista es un instrumento al servicio de la sociedad. El PSOE tiene una historia de servicio a España. A la democracia de España, a la dignidad de España, a la libertad de España. La mejor historia de todas las fuerzas políticas contemporáneas. Porque ningún futuro, ningún proyecto, ningún país se puede construir sobre la desigualdad, la división o el rencor. Hemos sido capaces de dar esa respuesta sin dejar a nadie atrás. Y eso, el valor de lo público, el valor de la socialdemocracia, el valor del socialismo. Eso se llama en España Partido Socialista Obrero Español. Lo público no es que sea imprescindible, se ha demostrado esencial. Porque nos va la vida en ello. Ha sido el estado del bienestar, el ADN, la seña de identidad siempre de la socialdemocracia. La ciudadanía nos exige a los políticos ese compromiso. Y lo que necesitamos son apuestas y políticas decididas como las que estamos aplicando. Nosotros estamos infinitamente entregados a los demás. Yo quiero que hoy sepáis que la juventud está comprometida. Todos respondemos a unas mismas ideas de justicia, de prosperidad, de libertad, de progreso, de fraternidad. Orgullo de país y orgullo socialista. Avanzamos. En los momentos más difíciles fuimos leales a nuestros valores, a nuestros principios. Seguimos llamándonos igual que entonces. En el sur de Europa, socialistas. En el centro y el norte, socialdemócratas. En el mundo anglosajón nos llamamos laboristas. Seguimos defendiendo los mismos valores de igualdad y de libertad. Porque nada positivo se ha construido jamás desde el insulto. Todos los avances sociales y democráticos llevan la rúbrica del Partido Socialista Europeo Español. De los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez. El Partido Socialista lo que hace es sumar la experiencia de los mayores a la esperanza de nuestros jóvenes que son el presente y el futuro de España. Porque somos un gran partido, somos una gran familia. Y siempre en los momentos más oscuros, supe que no estaba solo. Y avanzamos, compañeros y compañeras, porque tenemos muy claro que la salida a esta crisis no puede ser por donde entramos. Dijimos que subiríamos el salario mínimo de profesional y hemos subido el salario mínimo de profesional. Dijimos que los jubilados y jubiladas no perderían poder adquisitivo y lo hicimos. Dijimos que aprobaríamos el ingreso mínimo vital para luchar contra la pobreza infantil y lo hicimos. Dijimos que protegeríamos a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas y cumplimos. Dijimos que aprobaríamos una nueva ley educativa, una nueva ley de formación profesional, una nueva ley de ciencia, una ley de eutanasia. Y cumplimos. Lo dijimos y lo hicimos. Dicho y hecho. Porque si hay un partido que ama a España, ese es el Partido Socialista Obrero Español. ¡Avanzamos! ¡Claro que avanzamos! ¡Y avanzaremos!